Vamos con este bonito tema que dice Un punto de mi lugar y dice así Quisiera que miraras tus errores Y sepas el dolor que me has causado Me estás juzgando solo por capricho Lo que es corazón que es demasiado A veces ya no sé si perdonarte Borrarte para siempre de mi vida Que acaso no he pagado con desprecios Llevando mi derrota de por vida Voltea la moneda al otro lado Y acaso yo no tengo corazón Tú ponte en mi lugar para que sientas Y sepas lo que duele una traición ¿Qué culpa tengo de lo que te hicieron? Porque te voy a pagar culpas ajenas Si otro me lastimó tu corazón A mí me estás cobrando deuda ajena A veces ya no sé si perdonarte Borrarte para siempre de mi vida Que acaso no sé si perdonarte para siempre de mi vida Que acaso no he pagado con desprecios No sé si perdonarte para siempre de mi vida Que acaso no sé si perdonarte para siempre de mi vida Si otro me lastimó tu corazón A mí me estás cobrando deuda ajena Ahí está Ahí está